bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es Teresa y un día más estamos aquí en nuestra cita espero que te encuentres bien en el día de hoy hoy vamos a comenzar antes de empezar la lectura vamos a comenzar con un mensaje canalizado vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje te quieren dejar los ángeles en el día de hoy hoy es un día especial un día de bendiciones y promesas cumplidas comenta tomo posesión de esta bendición quiero hablar contigo sobre la importancia de vivir este momento con gratitud y coraje porque es precisamente aquí donde tu jornada adquiere un nuevo significado desde el momento en que te cree plantecen semillas para ti y en cada paso que diste es incluso cuando tropezaste estuve a tu lado guiándote y preparándolo todo para lo mejor hoy es el día en que todas tus oraciones y esfuerzos se encuentran con mi voluntad y propósito recuerda que la fe que depositaste en mí durante los momentos de desafío no fue en vano cada obstáculo superado cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida mostraron la persona fuerte que eres hoy te has convertido en alguien capaz de enfrentar los desafíos con la cabeza en alto sabiendo que no hay límites para que puedas lograr lo que quieres la bendición es para ti ahora es el resultado de tu perseverancia tu confianza y también dedicación aprendiste a ver oportunidades donde otros sólo veían dificultades a encontrar la luz incluso en los días más oscuros y nunca te rendiste incluso cuando el camino parecía insoportable ahora es hora de aceptar esta bendición con los brazos abiertos abre tu corazón y tu mente para recibir todas las maravillas que están destinadas para ti cree que mereces este don porque cada paso que has dado hasta ahora ha sido un paso hacia tu propósito y en este momento es importante recordar quién eres y de dónde vienes tus raíces son fuertes y firmes y desde ahí es donde puedes seguir para alcanzar los niveles más alto tu historia es única y muy valiosa y tu potencial es infinito no dudes de ello al recibir esta bendición también es crucial mantener la humildad en tu corazón el orgullo puede ser una trampa pero la humildad te permitirá compartir tus logros con generosidad y amor comparte lo que ha recibido e inspira a otros a encontrar sus propios caminos hacia el éxito recuerda siempre ser agradecido la gratitud es una de las claves para la felicidad y una forma de reconocer mi presencia constante en tu vida repite Dios está conmigo no importa cuán lejos llegues mantén los pies en la tierra sabiendo que cada paso es una oportunidad para crecer y aprender pero no te olvides también de premiarte a ti mismo celebra tus logros pequeños o grandes reconoce tu evolución los aprendizajes a lo largo del camino y la persona extraordinaria en la que te has convertido ahora que tu bendición ha sido confirmada no temas al futuro estoy contigo en cada momento guiando tus pasos y protegiendo tu camino confía en mí en la voz que habla en tu corazón porque te guiará hacia el camino que estás destinado a ir usa esta bendición con sabiduría y amor no la utilices para perjudicar a otros sino para esparcir luz y paz a tu alrededor el poder que has recibido es una responsabilidad que debe ser tratada con respeto y empatía recuerda que tú eres el protagonista de tu propia historia capaz de crear el futuro que soñaste los días de conquistas pueden estar llenos de desafíos pero nunca olvidas que eres más fuerte creer el poder de la positividad la fe y el amor estas fuerzas pueden transformar la realidad y convertirse en un instrumento para cambiar vidas incluida la tuya sea agradecido por lo que tienes por las personas que te rodean y por las oportunidades que la vida te brinda la gratitud abrirá puertas que si ni siquiera sabías que existían a partir de hoy acepta esta bendición Dios está conmigo el universo está a tu favor bueno pues esta ha sido la canalización de hoy de tus ángeles para ti este ha sido tu mensaje y ahora comenzamos con tu lectura primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental muchos estáis atravesando un momento complicado en el tema económico o en el tema laboral habéis a lo mejor dejado un trabajo o habéis terminado un trabajo o se os ha terminado un contrato no se ha renovado, estáis sin trabajo en estos momentos y estáis pasando ese momento como de derrumbe emocional de no sentirte bien, de sentirte agobiada, de sentirte agobiado porque el tema de trabajo es algo que nos preocupa bastante porque es nuestra fuente de ingresos lo que nos permite vivir, lo que nos permite funcionar vamos a ver esto tiende a cambiar porque vas a entrar en un cambio como de energía donde las cosas pueden empezar a rodar, empezar a funcionar pueden empezar a cambiar las situaciones a veces los cambios se producen de la forma más inesperada que a veces no nos pensamos cómo nos pueden venir esos cambios en estas situaciones pero lo que sí es cierto es que van a llegar esos cambios que todos queremos en un momento dado que llegue muchos vais a tener una economía bastante buena va a haber entrada de dinero por tema trabajo, por tema laboral es un nuevo renacer, una nueva etapa puede ser que se vaya a estar abriendo de aquí hacia adelante los caminos van a ir abriéndose y vas a ir viendo cómo tu situación económica y tu situación laboral va a ir transformándose, va a ir cambiando con el paso de los días, el paso de los meses te vas a ver en otra tesitura, en otra situación muchísimo, muchísimo mejor porque ahora la situación de algunos, de algunas es un poco complicada es un poco complicada pero tú tienes la fuerza, tienes el empuje para luchar, para buscar ese trabajo para buscar esas oportunidades que a veces están como un poco disfrazadas como un poco ahí escondidas y a veces puede que se nos pase de largo no darnos cuentas o no ver oportunidades que podemos a lo mejor sacar dinero haciendo esto, sacar dinero haciendo esto, otro para muchos que estáis sin trabajo viene llegada de trabajo hay una entrada de trabajo y para muchos también vais a disfrutar de un buen puesto de trabajo pero sobre todo para las personas que ahora mismo están en una situación de desempleo de no tener un trabajo las cosas van a cambiar y otros desde luego vais a tener ese puesto de trabajo soñado que te gustaría hacer lo que te gustaría estar desempeñando puede que haya un cambio en tu misma empresa en el mismo sitio donde estás y tengas un ascenso pero hay entrada de trabajo y digamos que se va a terminar ese sufrimiento esa angustia que tienes por el trabajo porque está muy bien aspectado tema trabajo otros vais a estar con unas colaboraciones con terceras personas como os he comentado estas colaboraciones van a ser con personas que ahora mismo están como muy cercanos muy cercanas a vosotros y vais a hacer algún tipo de emprendimiento un nuevo proyecto algo que a lo mejor lo tenéis parado hace mucho tiempo que no sabéis cómo darle forma cómo ponerlo en marcha o no encontrabais las personas que os ayudasen por el tema económico no sabíais muy bien con quién hacer esa colaboración pues esas personas digamos que llegan llegan esas personas llegan para hacer un nuevo emprendimiento que va a dar muy buenos resultados va a ser un emprendimiento fructífero donde va digamos a correr el dinero va a cambiar tu economía bastante bastante bueno vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que están en pareja que estáis en una en una relación vamos a ver lo primero que te sale es que va a haber cambios y y que estás en una relación donde tú tienes muchos sentimientos de amor hacia tu pareja hacia tu persona especial pero alguno alguno está un poco como saturado saturada con muchas cargas con mucha presión con muchas obligaciones es como que uno de los dos tenéis que dejar a un lado esas cargas esas obligaciones que puede que sean obligaciones que os han impuesto los que tenéis alrededor o familias o compromisos familiares que os veis como muy saturados de cargas de obligaciones y eso te puede hacer que no sabes qué hacer no sabes dónde estás no sabes cómo avanzar no sabes qué hacer pero se aproximan cambios interesantes también vamos a ver hay entrada de dinero lo que es en el núcleo del hogar de la familia vais a estar en una posición económicamente muy agradable muy saneada de ingreso de dinero donde el dinero no va a ser la preocupación no es el dinero la preocupación y esta relación es una relación que hay que estarla mimando cuidándola como el que está sacando adelante una plantita está sacando adelante algo que no quiere que se lastime que no quiere que se estropee y hay que tener esa paciencia y ese amor hacia la relación para que las cosas fluyan pero vamos las cosas van a fluir de manera de manera extraordinaria porque ahora mismo digamos que tienes la economía muy buena el resultado es que las cosas van a cambiar es como que tu pareja especial tu tu pareja en estos momentos va a tener como unos cambios porque tú te sientes como que como te diría yo como que estás un poco desencantada o desencantado de tu pareja de la relación pero ahora mismo son cosas que están en tu cabeza son tus pensamientos que piensas demasiado piensas demasiado las cosas entonces bueno puede ser que le das demasiadas vueltas a cualquier cosa que sucede a cualquier cosa que a lo mejor te dicen pero la relación puede que cambie y entre en equilibrio porque tú desde luego vas a tener como las cosas se te van a ir dando y la relación va digamos que va a coger otro otro derrotero diferente si la relación estaba un poquito como enfriada un poquito parada se va a equilibrar bastante puede que tu pareja estuviese en unos momentos complicados pero tu pareja ahora mismo va a hacer esos cambios a nivel interno a nivel de que puede que estuviese en otros compromisos o tuviese algunas obligaciones de alguna relación pasada y eso va a ir evolucionando como muy rápido pero muy rápido muy rápido va a haber un cambio hacia ti muy brusco muy rápido y esos cambios se van a producir y tú vas a estar como mucho más relajado mucho más relajado en cuanto a la relación porque vas a ver el equilibrio dentro del hogar dentro de la familia dentro de la pareja bueno vamos a ver como están ahora las energías para las personas que no tienen ninguna relación que no tenéis pareja para no tenéis que no tenéis des macos que no tenéis se va a dejar des macos de los dentro de la familia que no tenéis algunos o algunos habéis pasado hace muy poquito por un desengaño amoroso todavía, aunque se hace mucho tiempo, pero como que todavía interiormente tenéis alguna secuela, se podría decir, ¿no? todavía queda algo de resentimiento hacia la otra persona y queda como todavía algo de malestar por tu parte vas a tener unos cambios bastante fuertes en tu mundo, en tus circunstancias, en tu vida diaria va a haber esos cambios alguien va a llegar y llega muy rápido, llega muy rápido, llega rapidísimo, o sea, es como que alguien ya está saliendo a tu encuentro puede que algunos estéis ya contactando con alguien o estéis en conversación con alguna persona, porque los cambios vienen como bastante rápidos vas a vivir una relación romántica de una persona de mediana edad, más bien joven, sobre todo como muy amorosa, muy romántica, muy detallista vas a estar en una relación bastante, bastante bonita como muy amorosa también, la relación como muy amorosa pero antes como que tienes que soltar algunas cosas del pasado, algunas ideas, algunos pensamientos en cuanto a las relaciones de pareja para que digamos, la pareja, tu relación, funcione al 100% suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones para este día gracias